¡Suscríbete! ¡Suscríbete! …, muy bonito nene, muy pasivo, no llora, pero se mueve mucho, se mueve mucho Los pies y los pés y las manos, se mueve, se mueve Hola, soy agugu, 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 agugu. Agugu, 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 ag semana. Ay, bien volado con las maestras. Ya dicen que es un volado. Sí, cuando le dan besos se ríe. ¿Verdad, bebé? Volado. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?